¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos, es un gusto recibirlos aquí en su casa en Territorio Santos Modelo, nos encontramos en este momento en la Sala Santos, es la sala donde se llevan las reuniones más importantes de la institución y me parece que es el marco perfecto para estar reunidos hoy aquí con ustedes, con una noticia bastante positiva, muy contentos de poder tener a estas guerreras seleccionadas nacionales, orgullo de este país en este programa cuya sorpresa nos arruinó la licenciada Daniela aquí presente, la semana pasada y estamos encantados de recibirlos, me gustaría empezar este programa presentándonos cada uno para iniciar esta dinámica y por favor como ya lo hicimos anteriormente, siéntanse en su casa y en la libertad de preguntar a todos los que estamos aquí, cualquier duda y comentario, bienvenidos por favor si quieres empezamos presentándonos. Pues hola, soy Alexandra Ramírez, jugadora. Hola, soy Daniela Delgado, jugadora también. Hola, soy Alexia Villanueva, también jugadora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Jorge Campos, director técnico del equipo femenil. Buenas tardes, Braulio Rodríguez, director de gestión deportiva Club Santos. Dante Lizalde, presidente ejecutivo. Buenas tardes, Hugo Abella, gerente deportivo femenil. Buenas tardes, Mariana González, representante de los medios. Buenas tardes, Daniela López Guajardo, representante de Fox Deportes Estados Unidos. Roberto Piña, buenas tardes, también periodista. Perfecto, pues no se hable más, adelante por favor. Yo creo que la que tiene que abrir aquí este programa es Daniela, este programa. Por mi culpa, me acuso. A ver, Alexia, ya sé que no te gusta, a la que menos le gusta hablar es Alexandra, ya lo sé. Pero Alexia, ¿qué significó para ti el gol que le marcaste a una potencia como Alemania? Creo que lo dije en una entrevista, fue el gol más importante de mi carrera, ha sido el gol más importante de mi carrera. No pensé en llegar, bueno, nunca pasó por mi cabeza ese momento, entonces representa mucho orgullo y más porque se dio el gane y el pase a la siguiente fase. Sí sabes que nos emocionaste a todos, ¿verdad? O sea, hiciste llorar, la lagrimita a varios y demás. ¿Y sabes lo emocionante lo que causaste en todo un país? La verdad no, no pude ni dormir esa noche de todo lo que estaba pasando en redes sociales y que pues salí en muchas, pues en todas las redes, pues. Te traemos el gol para que lo narres, pero ahorita en un ratito más, tú lo vas a narrar, Daniela lo va a cantar y Alexandra va a ser como el tipo análisis, ¿qué les parece? Sí, el comentario, ¿no? ¿Y cómo se canta un gol? ¿Así? Ahorita decía Dani que no sabía cantar porque le metía mucho sentimiento, el gol debe de tener también mucho sentimiento. Muy bien, bueno, después de esto que vivieron en el Mundial de Costa Rica, me imagino que deben ser conscientes de que ya están en un nivel más alto, un escalón más. Y me gustaría que me platicaran, ¿cómo sienten ustedes esa diferencia o ese camino de decir, bueno, yo como futbolista, 19, 20 años de edad, ya pude llegar a una selección sub-20 representando a mi país? La que guste contestar. Bueno, pues, obviamente es una experiencia que te cambia, te marca por completo. Y desde el momento en que te dan la lista, ya con todo lo que vas aprendiendo, eres otra jugadora completamente, eres otra persona. O sea, todos los aprendizajes que tienes en ese lapso de tiempo son muchísimos y es una experiencia que te enriquece en muchísimas cosas. Entonces, sí crecimos mucho como personas y como futbolistas, pero sabemos que no es como nuestro tope o a lo único que queremos llegar. Entonces, como lo mencionas, sí es una experiencia muy linda, es una experiencia que nos encantaría que todas nuestras compañeras pudieran vivir y que obviamente queremos mostrarles lo que nosotros ya aprendimos de ahí. Disputaste todos los partidos. ¿Te lo imaginaste en algún momento de tu vida decir voy a ir a un Mundial y voy a disputar todos los partidos? No, o sea, obviamente sueñas desde chiquita jugar un Mundial, jugar para tu selección, para tu país, pero jamás pensé que fuera tan rápido o tan corta edad y menos de jugar todos los minutos. Sabemos que es algo que no depende de nosotros como jugadores, son decisiones que ya van más para el cuerpo técnico, pero obviamente son cosas hermosas que te pasan una sola vez en la vida. Entonces, no me lo imaginaba, sí lo quería, sí lo soñaba y qué mejor que jugar todos los partidos, pero no, no lo imaginaba. Pero sí hay un antes y un después. El antes es ustedes con esa expectativa de empezar a representar a nuestro país en esa categoría para empezar. Pero en este momento en el que están, profe, yo no sé si habrá algunas métricas que se ponen ustedes mismas, de bueno, ahora que ya hice esto, voy a trabajar por el siguiente objetivo, que es seguir estando en el mismo trabajo, seguir significándome mucho en Santos, en mi club, para después obviamente darle más material a la selección y darle más satisfacciones como este. Seguramente también este después de lo que ya vivieron está muy presente en su mente. Es claro, como tú dices, nos enfocamos, hoy estuvimos trabajando para una sub-20, pero por qué no pensar también en una mayor, que es a lo que ahorita nosotros aspiramos a llegar a selección mayor. Sí, claro. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué te ha dejado Santos, qué te ha dejado el profe Jorge Campos, qué te ha dejado la directiva, esta institución, qué te ha dejado como jugadora para poderlo plasmar y que haya sido seleccionada? O sea, ¿qué has logrado aquí con Santos para que la selección mexicana se fije en ti? Pues mucho crecimiento dentro del campo, dándome la confianza para disputar cada partido. Como persona, las instalaciones que hay aquí son muy buenas. Entonces creo que eso a nosotros como jugadoras nos ayuda bastante para llegar a la selección sub-20. Yo quisiera hacerte una pregunta, Alexia. Ahorita estaban comentando acerca de las jugadoras que se llevaron trofeos individuales en este Mundial, las japonesas, etc. ¿Ustedes en esta experiencia notaron más o menos una forma de pensar diferente o de sentir el fútbol en otros países femenil? ¿La forma de pensar de otras jugadoras de otros países a la de aquí de nosotros en México? O sea, ¿ustedes notan cierta diferencia o creen que acá se lleve con más intensidad o en otros países hay más seriedad? ¿O prácticamente estamos iguales mentalmente hablando, comparándonos con otros países? Yo creo que estamos igual, nada más que otras selecciones, las que vienen de Europa y así. Obviamente, bueno, cuando vienen de este lado entonces se ponen, lo disfrutan pues, es porque pues allá no hay como tantas cosas así, pero siento que estábamos muy parejas. Obviamente pues no les entendíamos nada, pero... Pero sí estamos muy parejas, entonces obviamente todas querían el objetivo que era quedar campeonas del mundo, individualmente pues el trofeo de goleador, pero no se pudo. Por eso vamos a seguir trabajando para, como dijo Gallo, aspirar a una selección mayor y también aquí pues levantar ese trofeo aquí en la liga. Que levante la mano quién es Gallo, porque viste a Daniela y la gente no sabe quién es Gallo. ¿Gallo? ¿Por qué Gallo? Porque me gusta pelear, así. En sinceridad. Entonces, pues por eso. Oye, no vaya a ser que las japonesas digan, no, es que las mexicanas son muy peleoneras, ¿verdad? Por algo ha de ser. Por algo ha de ser. Una pregunta tanto para el profe Jorge Campos como para ustedes. Más que pregunta, ¿qué petición tendrían ustedes para nosotros como medios de comunicación, como una televisora, como una representante de una televisora que tenemos sus partidos? ¿Qué le pedirían ustedes para que la gente, para que la afición se fije más en ustedes, para que vengan y no sean 700 personas las que vengan a apoyarlas, sino que sean más de 2.000, de 3.000, de 5.000 que abarroten el estadio? ¿Por qué no? Porque se puede, se puede lograr. ¿Qué pedirían ustedes a nosotros como periodistas? Yo creo que ha venido creciendo a pasos agigantados lo que es el fútbol femenil, ¿no? Entonces, yo creo que un poquito más de difusión, pero eso lleva tiempo. Yo creo que con el tiempo, ahorita como lo han estado manejando ustedes los medios de comunicación, creo que va bastante bien, ¿sí? Primeramente porque televisan los juegos a nivel nacional, entonces va por buen camino. Yo creo que es cuestión de tiempo para que esto, para que venga más gente. Obviamente también nosotros tenemos que entregar buenos resultados para atraer a la gente. Y a lo mejor sí en las redes sociales, yo creo que un poquito le falta un poquito de difusión para estar un poquito más completos en ese tema. Se los digo porque nosotros tenemos el micrófono y tenemos la posibilidad, Dante, ustedes lo saben, Braulio, profe, no te alcanzo a ver porque está Mariana aquí, pero nosotros tenemos la posibilidad de darles toda la apertura. Y mi inquietud es, ¿qué necesitan ustedes? O sea, ¿qué puedo hacer o qué podemos hacer nosotros para mejorar esto, para llegar a más personas? ¿Qué podemos hacer? Por eso les pregunto a ustedes, como jugadoras, ¿qué inquietudes tienen? ¿Qué les hace falta? Pues es que no es como tal que nos haga falta, como lo menciona el profe Campos. Es algo que sabemos que va creciendo, es algo que sabemos que es a base de trabajo y que la gente venga, obviamente también es parte de nosotras, ¿no? El entregar buenos resultados, el hacerlo atractivo y demás, va a hacer que la gente se vaya interesando un poquito más en el fútbol mexicano. Es muy complicado cambiar diferentes personalidades o mentalidades, pero sabemos que van a ir cambiando conforme vayan viendo los partidos, conforme vayan viendo buenos resultados y demás. Sabemos que la gente se va a empezar a dar cita porque si algo tienen aquí es que apoyan al fútbol y que apoyan al Club Santos. Entonces, solo creo que es eso, de nuestra parte dar buenos resultados y de parte de ustedes, como dice el profe Campos, un poquito más de difusión y ahí sería parte que la gente se va a empezar a interesar en nosotras. Retomando la pregunta de Dani, mi pregunta es para Dante. ¿Qué áreas de oportunidad han detectado? Digo, si bien el fútbol femenil poco a poco ha ido creciendo a pasos agigantados, pero no todavía como nos gustaría. ¿Han detectado algún área de oportunidad para atraer al público aquí a las gradas del Estadio Corona? Porque son muy pocas plazas las del fútbol mexicano que realmente logran, pues, ahora sí que llenar un poco más los espacios de los estadios. Entonces, creo que aquí la pregunta y la preocupación y la ocupación también es ¿qué está faltando para que la gente asista a los estadios, a ver el fútbol femenil? Sí, me parece que lo responden muy bien las chavas. Creo que es un tema que va a ir, y Jorge lo comenta también perfectamente, creo que es un tema que se va cimentando en la región. Es un producto relativamente nuevo y tenemos que ir caminando para que esto vaya consolidándose. Esto se va a lograr de la mano de medios de comunicación, del propio equipo, de la institución y de la afición que unidos logremos esta consolidación de este gran producto. Para nosotros el fútbol femenil es parte toral de la organización. Prueba de ello es la fuerte inversión que se tiene en las instalaciones, en los refuerzos. Hoy tenemos a un cuerpo técnico muy capacitado, tenemos de la mano de Hugo Abella un personaje que se ha formado en Europa y en diversas partes de la República para apuntalar este proyecto y que tenga las mejores herramientas. A mí me llama muchísimo la atención y me da muchísimo orgullo ver a estas jovencitas, la manera en la que hablan, la manera en la que se desenvuelven, la manera en la que disputan los balones dentro de la cancha y me llena de orgullo ver las mujeres en las que se están convirtiendo, que pueden enfrentar a potencias mundiales en el fútbol con absoluta gallardía y logrando un triunfo histórico que como bien dices nos llenó de lágrimas los ojos y de un orgullo tremendo y ese es el camino, el proceso, respetar el proceso al igual que lo hacemos en las demás categorías, aprovechar la infraestructura que tenemos y con toda la estructura humana y todo el capital humano que tenemos, llevarlas a ustedes, no sólo a la selección sub-20, luego la 23, luego la mayor y por qué no pensar en que ustedes pueden ser las futuras jugadoras que lleguen a Europa, nos llenan de muchísimo orgullo y me da un gusto enorme ver en lo que se están convirtiendo. Entonces, más que áreas de oportunidad, tenemos un gran desafío, pero estamos seguros que lo vamos a lograr con este tipo de talento. Y es que ustedes, a lo mejor no lo saben o la gente no lo sabe, pero en Estados Unidos el hecho de un partido de fútbol femenil marca unos números muy positivos para nosotros porque en Estados Unidos están como más, ¿cómo te lo puedo decir?, más acostumbrados a ver el fútbol femenil. De hecho, cuando llega la MLS casi no la pelaban, pelaban más el hecho de un fútbol femenil porque tienen más historia, porque tenían más logros. Hasta ahorita, hasta estos momentos todavía hay un pequeño rango de diferencia entre la MLS y el fútbol estadounidense femenil, pero ustedes en Estados Unidos la siguen, o sea, la gente realmente ama cómo juegan, el corazón, lo que dejan en la cancha, la magia que desenvuelven, el espectáculo que dan. Y siempre tratamos en las transmisiones de decirles que se den la oportunidad de venir a vivir un partido porque se van a enamorar de todo lo que ustedes hacen. O sea, tú lo viste y lo viste en un mundial en donde no sé cuántos mensajes, tu celular se ha de haber acabado sin pila de tantos mensajes que seguramente recibiste porque llenaste de orgullo a muchas mujeres, a muchos hombres también y a toda la gente del fútbol que ama el fútbol con ese gol que metiste contra Alemania. Entonces, no nada más es en México, sino también en Estados Unidos. Entonces, ustedes tienen esta posibilidad de ser vistas y ¿qué le pedirían en este momento a su yo de 10 años? O sea, ¿qué le dirías en este momento a una Alexia dentro de 10 años? ¿Qué cambiarías? Yo creo que le diría que no, que nunca se dé por vencida, que siempre luche por ese sueño porque bien o mal siempre va a llegar. Yo nunca pensé en llegar a jugar un mundial o llegar a meter ese gol que nos llenó de orgullo a todo México. Entonces, yo le diría eso, que trabaje, que siga trabajando porque el siguiente objetivo es llegar a Europa. Entonces, pues nada, la resiliencia. ¿Tú, Daniela? ¿Pero a mi Daniela chiquita o a mi Daniela? A la dentro de 10 años. Pues que estoy muy orgullosa de lo que hizo en su carrera, que logramos todos los objetivos que nos planteamos y pues que siguiera disfrutando de lo que hace, de la vida, de todo lo que le gusta hacer y nada, que disfrute todo y todo lo que ha vivido y todo lo que se viene por vivir. Que nunca se dé por vencida, que siempre hay algo mejor y disfrutar el proceso que es lo más bello. Ya completamente la Liga MX femenil es una realidad, Dante. Yo quisiera llegar a la siguiente pregunta. Cuando nace, obviamente, nace apoyada por la Liga MX varonil y en este momento, vamos, los gastos y las nóminas van de la mano con el equipo varonil o ya se autosustenta la Liga MX femenil en este momento. A mí me parece que esa es una duda muy interesante. Sí, totalmente. Es muy interesante tu pregunta. ¿Tiene todavía un subsidio de parte…? No hablemos del varonil, sino tiene un subsidio de la institución. Estamos buscando que el proyecto y el producto del fútbol femenil sea autosustentable y que vaya creciendo con el tiempo. No tenemos prisa, tenemos toda la voluntad, creemos muchísimo en el proyecto. Es un compromiso que han adquirido todos los clubes de la Liga por unanimidad y creemos que es el camino. Es muy extraño e inaceptable que tantos años hayamos disfrutado el fútbol varonil nada más, dejando sin esta oportunidad a la mitad de la población mundial. Entonces, ese es el mandato, ese es el objetivo y como te decía, no tenemos prisa. Esto más que verlo desde un punto de vista financiero, lo queremos ver como un tema formativo y brindarle la oportunidad a todo este talento que surge de nuestro país. Creo que podemos armar equipos muy competitivos. Este proyecto de la Liga nace justamente para nutrir a las elecciones nacionales y mira hoy los resultados que tenemos. Independientemente de lo que pase en la cancha, del tipo de situaciones que se presenten en los partidos, a mí me parece que ya ganamos porque estamos formando a mujeres de bien. Lo vemos aquí en tres grandes exponentes del fútbol, formado en La Laguna, formado en Santos, con el ADN Guerrero, con el Gen Orlegui y ese es el camino. Entonces, más que pensar en lo financiero, me gustaría profundizar mucho más en la estructura, por eso invitamos aquí a Hugo Abella, un funcionario del club directivo de la parte femenil que se enamoró, Daniela usas esa palabra, se enamoró del proyecto, nos veníamos a ver los partidos, jugábamos el lunes en la noche en ese entonces. Entonces, aquí ya estábamos metidísimos y él levantó la mano sin tener el mandato, sin tener la obligación, pero se puso a hacer lo que sucedía con el primer equipo y con las subs, él lo empezó a hacer, pero lo llevó a otro nivel mucho más grande, como tienen el mismo sistema y el mismo análisis de partidos que el primer equipo. Y Hugo lo empezó a hacer desde un interés legítimo, sin esperar absolutamente nada a cambio, se prendió, vamos a decirlo así, se enamoró y es el justo director de esta área, es el justo gerente de esta parte femenil y me parece que sería muy prudente que nos comentara cómo está estructurado, cómo está el tema del scouting, cómo tiene que desarrollar este talento para atraer a las mejores jugadoras en un entorno donde hay clubes que están pagando cantidades desorbitadas de dinero, que traen extranjeras, creo que nuestro proyecto es la formación, lo estamos logrando, pero tenemos grandes desafíos y aquí el responsable de todo esto es Hugo y por favor Hugo si nos puedes platicar. Sí, sobre qué ideas y sobre todo también ahorita que termines, me gustaría también saber la parte de Braulio porque es un hombre que tiene muchas buenas ideas en la parte de la gestión deportiva y tienen un ojo clínico para detectar a buenas jugadoras, pero la formación, siguiendo con todo, con lo que es Santos, el hecho de formar jugadores, hacerlos conforme al club y después potencializarlos a diferentes equipos, no nada más de la Liga Nacional sino de la Liga Europea. ¿Qué planes tienes tú para este equipo femenil? Sí, esa es la idea. La verdad, como dice antes, pues sí me enamoré del proyecto viniendo a ver los partidos, no tenía que venir, venía. Y la verdad que lo que transmiten en la cancha ese ADN Guerrero es algo que me marcó y fue ahí como empecé a irme incursionando e ir metiendo a toda esta parte del fútbol femenil. Y sí, la verdad es que fue un proyecto que se inició, si bien estaba como nada más el equipo, iniciamos a generar esa parte de reportes, tanto análisis como hacer scouting en la Liga para buscar jugadoras que pudieran venir aquí y sumar tanto a la parte deportiva, obviamente, como en la parte personal poder ayudar y volver todo esto, lo que siempre se dice de lo que es el club. En esa parte nos está ayudando mucho también ahorita lo de la sub-18, se buscó hacer, es algo importante, me parece muy importante para el club, tanto en la rama varonil, se viene haciendo con las fuerzas básicas y es lo mismo que buscamos hacer ahorita, que se tengan jugadoras en el primer equipo, que surtamos a este primer equipo femenil y que de ahí surjan las nuevas seleccionadas sub-20, nuevas mundialistas que puedan estar en el club. Creo que se ha venido viendo, han habido jugadoras que han estado debutando en la Liga, ahorita en estos partidos, y es lo que buscamos, que todavía más puedan crecer, sobre todo buscar hacer visorías en toda esta parte de la laguna, que siempre ha sido algo que en el varonil ha tenido mucha, hay muchos jugadores que han salido de aquí y queremos buscar esa misma parte del femenil, que si bien sí hay escuelas, universidades que compiten en la parte, en los torneos que había, bueno, ahora poderlo proyectar para que vengan para acá y para que tengan esta parte de nuestra experiencia en el club y que formen parte del equipo en unos años más. Es un autosustento, perdón. Sí, claro, claro, claro. Es vital para nosotros las fuerzas básicas, como es en la parte varonil, en la parte femenil, es nuestro ADN, es nuestra forma de concebir el fútbol y es lo que buscamos, hayas potenciarlas, darles también todas las herramientas necesarias y todas las herramientas que tenemos en el club para que puedan crecer tanto en la parte deportiva como en la parte también de su vida, en la parte escolar, obviamente buscamos que sigan estudiando, tenemos ahorita la incursión de lo que es el colegio Orlegui y que las jugadoras van a empezar a tener también toda esa herramienta. ¿Están estudiando ustedes? ¿Seguras? ¿Hacemos? ¿Seguras? ¿Hacemos como que sea? Dentro de esas áreas de oportunidad y la manera de ver el fútbol, ¿qué cambios o cuáles han sido las claves que han identificado en lo que va de la Liga MX Femenil, que son cinco o seis años apenas desde que se inauguró? ¿Cuáles son esas claves que han, desde su punto de vista, que creen que han hecho crecer pasos agigantados? Porque así lo veo yo. Muchos pensarán que la Liga ha crecido muy poco, pero creo que se han abierto puertas, tal vez no como las queremos o como las necesitan las chicas, pero se han abierto muchos caminos. Entonces, ¿cuáles han sido esas claves que han podido identificar? Yo creo que una de las principales es respetar el proceso, no desesperarnos con el resultado inmediato. Si bien es cierto que, por ejemplo, los primeros torneos no alcanzábamos el objetivo que todos quisiéramos, que es siempre estar en puestos de liguilla, sabíamos que íbamos por buen camino. Hemos apostado por un proyecto muy juvenil, como pueden ver. Hoy parte de nuestras jugadoras representativas están ahí en esas elecciones, pero no llegaron tampoco siéndolas. Se han desarrollado y han podido ir alcanzando eso de la mano, evidentemente, del trabajo en gestión que ha hecho Hugo y evidentemente del trabajo técnico y táctico que desempeña Jorge comandando su cuerpo técnico. Pero yo creo que eso es lo principal, respetar el proceso. Si hace un par de torneos alcanzamos esa primera liguilla, que es uno de nuestros retos y objetivos que nos hemos expuesto para este torneo. Y bueno, creo que ese es el primero. El segundo es, lo mencionaba Hugo, potencializar el talento local. Hemos mejorado también mucho en nuestro scouting. Hoy plataformas como YScout pasan ya partidos femeniles. Ya es más sencillo poder tener acceso hoy a ver partidos de otras ligas. Hoy tenemos ya una jugadora extranjera, como el caso de Sofía Varela, que también fue una jugadora que estuvo en seguimiento y que la parte de gestión, de poderla traer, que justo batallábamos, que se lesionó justo antes de que llegara para acá. Y bueno, esa calma, paciencia de respetar el proceso es lo principal que nos ha dado. Oye, Braulio, hablas de una jugadora extranjera, ¿no? Ustedes son mexicanas, pero dentro del fútbol femenil hay una sudafricana, hay una nigeriana, hay una española, hay costarricenses, hay venezolanas y muchas jugadoras de Estados Unidos que han decidido apostar por la Liga MX para tener esta exposición que le está dando la Liga con cinco años apenas de haberse creado esta exposición. ¿Ustedes piensan también explorar ese tipo de mercados o no? Sí, de hecho tenemos también jugadoras que son méxico-americanas, ¿no? El caso de Desk, ¿no? Que también llegó a este torneo y ha sido parte de las revelaciones del torneo. Evidentemente Lara, que estuvo con nosotros en torneos anteriores y estamos yendo ya a hacer visoría a Estados Unidos. Si bien es cierto que la primer parte fue mucho de contactos, de buscar que vengan jugadoras a hacer pruebas acá, ya al día de hoy estamos yendo nosotros también teniendo esa oportunidad, ¿no? Tanto Hugo, que como ven es todólogo también, que ha hecho resaltar el gran trabajo que ha hecho, porque no solamente en los temas de análisis, sino también de gestión y scouting, pero también ya nuestro scouting corporativo se da a la tarea de también buscar jugadoras dentro de México y también evidentemente en otras latitudes. La Sub-18 que mencionaba Hugo fue la que llegó a la final contra América, ¿verdad? ¿Fue el primer torneo de esa categoría en la Liga de México? En ese momento la Sub-17. Sí, la Sub-17. Igual, sí, Aida está ahorita justo en convocatoria, en selección, en un torneo, en la Revelations Cup, que es parte de nuestra… Bueno, ahorita ya está, ella tuvo el proceso con la Sub-17 en ese momento, cuando pasa ahorita la Sub-18, decidimos que estaba preparada y ya formó parte de nuestro primer equipo como la tercer portera, ella. ¿Qué tan lejos está un proyecto de, así como se forman a los jóvenes aquí en Santos, hacer una casa-club para la femenil o ya está en planes o ya están dando o todavía van empezando en ese sentido? Ya está proyectada, tendremos que iniciarla en cuando se termine el proyecto arquitectónico y todas estas situaciones. Hoy tenemos un par de casas-club que están aquí en el fraccionamiento contiguo al TCM, la idea es pronto integrar todo en este recinto para tener un espacio y aprovechar esto que comentan las chavas, de tener esta ventaja competitiva, esta infraestructura y aprovecharla al máximo. También es importante destacar que hay algunas ligas profesionales en otros países, sobre todo en el continente americano, que han desaparecido. Entonces, eso también habla muy bien de la liga y de la organización de todos los clubes que permiten que esta liga subsista. En muchos de los países, como te comentaba, derivado del COVID y toda esta inestabilidad económica que prosiguió después de esta pandemia, provocaron el cierre y la desaparición de estas ligas y hoy por eso te decía que nos sentíamos muy contentos y sin prisa por conformar un proyecto que es autosustentable. ¿Y fue el COVID el que terminó con esas ligas o ustedes ven algunos errores de administración que se hicieron y se descuidó en ese sentido de esas ligas? Te podría hablar poco, no tengo la información como para dar un análisis detallado y serio, pero al final del día es lo que sucede, es lo que ocurrió y nosotros nos tenemos que enfocar a lo nuestro y lo nuestro es atender a estos talentos, desarrollarlos y buscar una liga que permita que todos los clubes puedan obtener ingresos que los hagan autosustentables para generar este mediano y largo plazo. De un proyecto interesantísimo, apasionante, como lo describen, perfecto, que provoca que todos estemos volcados en lo que sucede con nuestras jugadoras. Yo y mis ideas locas, ¿qué tan lejano está que podamos ver a este tridente de buenas jugadoras haciendo como una especie de exhibición junto con el equipo varonil, para que toda la gente pueda también disfrutar de esa sinergia que existe en Santos, de este Genorlegui, de este Ganar Sirviendo, en donde podamos ver una exhibición de fútbol de ellas, un equipo en conjunto mezclado, hombres con mujeres, y que se pudiera dar aquí en Territorio Santos Modelo. Otra de tus ideas, muy buena. Loca. Tomamos nota. Suena bien, lo vi en Tigres hace poco, hicieron un entrenamiento ahí conjunto, y es una gran idea, es una gran idea. Estaremos ahí desarrollando. Quiero retomar un poco lo que dijo Daniel hace unos minutos, sobre la idea de cambiar, bueno, sobre cambiar mentalidades, ¿no? Y también lo que comentaba Alexia sobre perseguir un sueño. En esas dos frases, o en esas dos ideas, ¿ustedes qué cambiarían hasta el momento de la Liga MX femenil, tomando en cuenta las diferencias que han tenido para alcanzar ese sueño, a comparación, pues claro, de a lo mejor las oportunidades que pudieran tener los hombres en la Liga MX? Bueno, pues lo mencioné de cambiar mentalidades, porque sabemos cómo había estado siendo visto el fútbol varonil, el fútbol femenil, y siempre está como esta comparativa, ¿no? Pues la verdad, nosotras como jugadoras, o al menos yo, no lo veo como una comparativa, y no es de estarnos comparando con ellos, porque siento que somos muy diferentes. Entonces, no nos pueden como, ni nosotras mismas nos podemos comparar a ellos, ni nos puede como la sociedad o así estarnos comparando a ellos. Digo, esto va creciendo, nosotros tenemos que ir abriendo nuestro propio camino, tenemos que ir trabajando para lo nuestro, y obviamente la gente que pues antes no daba como esta oportunidad de que las mujeres jugáramos o demás, porque era como los comentarios que había desde pequeña, que ahorita ya son muchísimo menos a los que había antes, pues así como esas mentalidades han ido cambiando, pues podemos ir cambiando estas que aún quedan, y que el fútbol femenil vaya creciendo. Entonces, a eso me refería cuando decía cambiando mentalidades. Obviamente, no jugamos fútbol para eso, ni queremos jugar fútbol para eso. Digo, jugamos fútbol porque es lo que nos gusta, lo que nos apasiona, lo que nos mueve, lo que amamos hacer, y de ahí pues la gente va a ir viendo lo que el fútbol femenil puede dar, lo que el fútbol femenil te puede ofrecer, lo que el fútbol femenil puede llegar a hacer, pero no es como nuestro principal objetivo, llegar a ser como los hombres o llegar a jugar como ellos, o que nos vean como ellos. No, o sea, es algo muy diferente, y simplemente es lo que amamos hacer, que queremos que se nos deje hacer de la mejor manera, y ya, o sea, no va como a que nos estén comparando con ellos así. ¿Qué cambio esperan ustedes que dé el fútbol femenil a la sociedad? Porque al final de cuentas, pues sabemos que el fútbol es el deporte más popular, y de cierta manera llega a impactar en muchos aspectos de la vida. Entonces, con este avance, con este cambio de mentalidades y demás, ¿qué cambios esperan ustedes como Liga MX Femenil que aporten a la sociedad? Pues ha ido cambiando muchísimo, o sea, hay niñas que vienen atrás de nosotros, que nos están viendo y que ya se atreven a decir, papá, pues yo también quiero jugar fútbol, o no fútbol, o sea, que ya se van atreviendo a hacer lo que a ellas les gusta hacer, sea bien visto por la sociedad o no. Entonces, siento que eso es como lo más importante, que las niñas que vienen atrás de nosotros, o las mujeres que están pasando por un momento complicado así, nos vean y se inspiren, en que ellas también pueden hacer lo que les gusta, también pueden llegar a cumplir sus sueños, también puedan soñar en grande, y que trabajando lo puedan hacer. Entonces, siento que eso es como lo más importante, y con lo que nosotros nos quedamos y lo que nosotros nos llevamos es eso, que la gente nos vea, y no solo mujeres, sino también hombres, que nos vean y que les podamos dejar algo de lo que nosotros hacemos y que se inspiren al vernos. Precisamente eso era una siguiente pregunta, que ya lo acabas de decir tú. ¿Qué mensaje, por ejemplo, tú, Alexia, después de vivir un Mundial, y tú, Alexandra, ¿qué mensaje le darías a esas niñas que tienen 8 o 10 años, que las ven jugar, que las vienen a alentar? ¿Qué mensaje les darías? Porque ustedes están ya aquí jugando, ya jugaron un Mundial, ya representaron a México, a todo un país. ¿Qué mensaje les darías a esas niñas para que no se rindan? Más eso, que luchen por sus sueños, si su sueño es estar en la liga o estar lo que sea, que trabajen. Es eso más que nada, que trabajen, que luchen por eso, porque sí se va a cumplir. Si ella lo quiere, se va a cumplir. Entonces, es eso, que trabaje y todo. Yo un claro ejemplo lo vemos en ti. Insisto, en ese gol que ahorita le vas a ganar. ¿Y tú? Yo lo mismo que Alexia, que siga ese sueño, que no se dé nunca por vencida, que es tardado, pero al final de cuentas lo vas a lograr. Entonces, que no se dé por vencida y que trabaje. Oye, ¿las tres pasaron esas dificultades, esos prejuicios que mencionaba Daniela? Sobre todo en años atrás se tenían mucho. ¿Las tres pasaron por esas complicaciones en este recorrido hasta llegar a ahora donde están en la Liga MX Femenil? Pues sí, ¿no? Es que es algo con lo que creces. Desde que eres niña es como de, pues no, tú al ballet. Porque siento como que ese puede ser entonces el mensaje a estas niñas de ocho o nueve años de que pues ahora son tiempos muy distintos, como decía Daniela. A lo mejor ahora, pues, se pueden enfrentar con este tipo de dificultades, pero ya, yo creo, en un menor, menores veces, ¿no? O sea, yo creo que ya no hay muchos de esos prejuicios. Lamentablemente todavía lo hay, pero creo que ustedes también con estas victorias, con estos logros que han tenido, pues han hecho que esos prejuicios vayan terminando de a poco. Como ha crecido también la Liga MX, también ha hecho que esto se vaya quedando atrás. Creo que ese sería el mensaje, ¿no? De esto. ¿Qué se requiere, aparte de valor y de ganas, para dirigir un fútbol femenil, profe? Bueno, yo inicié de auxiliar acá con el equipo femenil y me quedó la experiencia, muy buena experiencia de trabajar con las jugadoras. ¿Qué se requiere? Yo creo que estar capacitado también. Aquí yo creo que es algo que te inculcan mucho y que te ayudan también el club, te capacitan para dirigir a cierta categoría del equipo. Entonces, lo que se requiere es ganas y el convencimiento también de querer hacer las cosas bien. Por ahí había trabajado yo con los niños, me tocó estar acá con el femenil y la verdad es que me ha dejado una gran experiencia. Yo la verdad decidí quedarme acá, me propusieron irme a otra categoría, les dije que no porque estaba muy a gusto. Entonces, lo poco mucho que jugué también o lo que hice como futbolista, también tratar de transmitírselos a ellas para que disfruten más el fútbol, para quitarles ahí por lo mejor en el camino algunas piedras, para que traten de disfrutarlo y lo han hecho bastante bien. Yo creo que han entendido lo que es ser futbolista profesional, lo han acatado, han madurado bastante y la prueba está ahorita con las seleccionadas que tenemos. Entonces, y en lo que pueda y en lo que esté aquí voy a tratar de ayudarlas, tratar de ayudarlas para que ellas caminen de la mejor manera y enseñarles, enseñarles, dejarles una enseñanza, no simplemente en lo futbolístico, también a lo mejor en la formación integral como lo hace aquí el club, que sean personas de bien para la sociedad. Profe, como por último de mi participación, las conoces perfectamente bien a ellas, sabes quiénes son, sabes cómo son, cómo las describirías más allá en lo futbolístico pero en lo personal. La que está aquí en medio es... Una por una, a una por una. A una por una. A una por nombre. Alexia, es seria, pero aquí nada más. Puedo decir el término, pero es... Se ve seria, pero no es... Pero no es. Pero no es. Seguro, Alexia. Cuando agarra confianza y es más convertida, no podemos decir. Daniela, la más relajenta del equipo, con buena actitud, siempre anda muy positiva. Gallo, seria también, pero cuando quiere matar a las jugadoras, no, no, las mata, pero bonito. ¿Quién sería de tus jugadoras y ustedes? ¿Quién sería la que las arropa, la que sería como la mamá del equipo, la que tiene ahí, la que las está cuidando, la que las orilla a hacer algo más? ¿Quién sería para ustedes la persona que está atrás de ustedes y que las incita a ser mejores y que está ahí siempre? Yo creo que sí. Pues, la capi. Ajá, yo creo que la capi. No es como tal una mamá que esté ahí, no, pero sí es como de la que más, de lo que yo les puedo aconsejar, váyanse por acá, háganlo por acá, tanto fuera del fútbol como dentro de la cancha. Y ahorita que mencionabas y hablábamos del profe, es un profesor, un director técnico que también lleva un proceso en Santos, como hay muchos de estos, de este tipo en el equipo Braulio, de directores técnicos que logran también cosas muy importantes en categorías inferiores y ese proceso los hace tener buenos resultados ya en estas categorías mayores, ¿no? Y bueno, hablar de Jorge es hablar de un exjugador que lleva el ADN Guerrero y que nos representó, creo que a todos los que fuimos en algún momento aficionados o los que son aficionados que nos contagiaba también de su garra y su profesionalismo y que bueno, hoy también lo ve reflejado en el equipo, ¿no? Cuando vemos al equipo, es un equipo con garra. En su trayectoria, pues aparte de jugador, arranca, si no me equivoco, Jorge con nosotros en las escuelitas, bueno, en el centro de formación, de ahí da el paso a la sub-13, ¿no? Donde es campeón, nosotros es campeón con la categoría 2006, es la primer categoría donde nosotros salimos campeones, bueno, es más bien el primer campeonato en esa categoría, lo consiguió Jorge, habíamos tenido subcampeonatos anteriormente con la categoría 2001 y con la 2002 y bueno, ahora con la 2006, que si luego lo proyectamos, pues se viene una buena camada también, Esa 2001, 2002, que hablaba de Medina, Jordan Carrillo y Omar Campos, 2002, y bueno, ahora esos 2006 con Valencia y Carrillo y compañía. Y bueno, y ahora posteriormente, como él te lo comentaba, arrancando de auxiliar, se le hizo la invitación para otro proyecto y él, él mencionó que tenía el reto junto con Hugo y junto con todos nosotros, que estamos en este modo revancha, que no solamente es un modo revancha relacionado al tema varonil, es un modo revancha que va desde nosotros, los funcionarios, hasta la sub, 13, 15, 14, 16, 18, 20, todas las categorías femeninas, porque no calificamos acá, el torneo pasado, es el reto, calificar, en la 18 fuimos subcampeones, tenemos esa revancha y bueno, ni se diga en los otros lados, entonces estamos en todos los frentes con este nuevo modo. Dante, hace algunos meses salió un dato donde más del 70% de las jugadoras de la Liga MX Femenil tenían licenciatura, maestría y algunas hasta doctorado, tomando en cuenta todo esto y los planes que tienen a futuro, ¿qué esperarías tú como directivo, como la cabeza de una institución, digamos a largo plazo para la Liga MX Femenil y cómo la defines en una palabra? La Liga MX me parece que la definiría como oportunidad, es una gran oportunidad, usaría otra palabra también, esperanza, insisto en lo que veo, es un grupo de chavas impecables, trabajadoras, que ponen el ejemplo muchas veces con el punto honor y la entrega, que generan muchísima pasión y donde tenemos que trabajar es en la formación, y no nada más formar jugadores y jugadoras, sino también personas fuera de la cancha, entonces por ello hemos creado el Instituto Orlegui, que es una academia actualmente para los equipos del grupo, donde se siguen formando, pueden estudiar secundaria y preparatoria y después algunas otras, algunas otras, hay otros cursos técnicos donde se pueden seguir formando y la idea es eso, seguir confiando en el proceso, aprovechar la infraestructura y usando la estructura que tenemos y que podemos ver aquí el capital humano, las horas invertidas que cada uno de nosotros hemos puesto para continuar creciendo profesional y personalmente, ponerlas al servicio de las jugadoras y de los jugadores de esta institución y tener un Club Santos Laguna sustentable y por muchos años. Y hablando del torneo actual, es un momento para el equipo donde están buscando meterse otra vez hacia los lugares de clasificación, a lo mejor ha sido una primera mitad de torneo con los resultados que a lo mejor no se esperaban, no sé ustedes las métricas que tenían, los resultados a los que debían llegar en esta primera mitad, profe, y para esta segunda pues toca levantarse, al final de cuentas se vivió ese torneo de la liguilla que nos esperanzó a toda la gente que el equipo de la Liga MX femenil de Santos tendría protagonismo en las próximas temporadas, pero en el torneo pasado costó trabajo, no sé cómo está el desgaste de las muchachas que vienen de un mundial, de Cintia que también estuvo en ese sentido con actividad de selección, ¿cómo está el equipo en este momento para el torneo? Sí, como lo mencionas creo que a lo mejor no estamos por ahí en el lugar y a lo mejor con los puntos que pensábamos que hubiéramos querido, pero creo que en esa parte estamos enfocados en trabajar para levantar esta parte en lo que viene, creo que nos viene bien ahorita esta fecha FIFA que viene para trabajar en eso y regresar todavía mejor, creo que hay tiempo, hay partidos todavía y esto pues puede caminar y meternos a la liguilla, eso se espera. Estamos ahí cerquita todavía de los puntos, estamos a cinco puntos de meternos en puestos de liguilla y bueno, creo que el funcionamiento también es, hay que destacar que el funcionamiento no ha sido malo, al final de cuentas tuvimos también las ausencias en varios partidos de las seleccionadas y bueno, ahora que se recuperen y que vamos a tener que el profesor pueda tener también equipo completo, también esperamos que también los resultados también nos empiezan a favorecer, estamos muy esperanzados, sabemos que esto no es como empieza sino como termina y bueno, el reto está ahí. Profe, ¿qué jugadoras hasta el momento tienes disponibles y cuáles son las bajas que tienes para tus próximos partidos? Bajas, la de Chey nada más, sería, sí, por ahí un problema en la rodilla, un esguince y de ahí están todas disponibles, por ahí está Gallo, Alexandra, andaba ahí y regresó con una lesión también de la rodilla, se resintió un poco y por eso no fue convocada para el partido contra Atlas, pero ya está mejor y creo ya la podemos tener para el siguiente partido, pero dispongo con, son 25 jugadoras más o menos, pero todas están en perfectas condiciones. Gracias. Perfecto, pues visto lo anterior, no sé si hay alguna alguna pregunta adicional antes de cerrar y despedirnos del público que nos acompaña, algo más que quieran agregar. Pues yo realmente y creo que va a ser algo en el que vamos a estar de acuerdo, felicitarlas a ustedes chicas por esta representación que han tomado en el mundial, pues no solamente a México, sino que la gente en la comarca lagunera seguramente está muy feliz por ustedes, por su participación, pues porque no solamente es ir y viajar, sino que tuvieron un rol muy protagónico para las tres, entonces pues nada más felicitarlas y ojalá que pues todo esto que estamos viendo en el presente las podamos seguir viendo en el futuro, dando mucho de qué hablar para la Liga MX Femenil y peleen por una Liga que esté en desarrollo, pero que ha logrado muchas cosas y que seguramente va a lograr muchas más y ustedes son parte importante de ella. Gracias. Felicidades realmente por la pasión, por la entrega, por la magia que ponen en cada partido, nos emocionan a propios y extraños que no están acostumbrados a ver el fútbol femenil, felicidades a todo lo que están haciendo, sigan así, están a cinco puntos y pueden dar la sorpresa, tienen el talento para hacerlo y créanme que por nuestra parte me atrevo a hablar por nosotros tres como medios de comunicación, vamos a estar respaldándolas y apoyándolas siempre como lo hace también la parte directiva. Yo las felicito como profesionales y como personas porque no nada más estudian sino que también hacen lo que les gusta que es jugar fútbol y sé que sirven de ejemplo para muchas generaciones que vienen detrás de ustedes, así que muchas felicidades y aquí seguimos apoyando. Gracias. Muchas gracias a todos, gracias a todos por su presencia de manera virtual, son un orgullo Chavas, mis respetos, lo que han crecido, Jorge, te agradecemos muchísimo el trabajo que ha realizado durante todo este tiempo, se ve la mano, Hugo, sabes perfectamente lo agradecimos, agradecidos que estamos contigo y esperemos que no sea el último programa y que no sea la última competición internacional donde nos representen. Tiene que narrar el partido también. Tiene que narrar el gol, sí. Muchas gracias a todos por su tiempo, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.